Con 32 votos a favor, 3 en contra y una abstención, fue designado Federico González Magaña por el Pleno del Congreso como nuevo integrante de la CAIP, así como su suplente Norma Estela Pimentel Méndez. Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, los diputados eligieron al nuevo integrante de la TERNA que fue presentada al Templeno. La diputada Josefina Bouchadé dio a conocer los puntos que se tomaron en cuenta para conformar la TERNA y puso a consideración de los diputados los perfiles de los aspirantes. Realizamos la evaluación de los conocimientos, trayectoria y experiencia de los aspirantes. Discutimos, argumentamos y obtuvimos la TERNA correspondiente. Los tres integrantes de la TERNA son igualmente idóneos para ocupar el cargo de comisionado de la CAIP, por lo que corresponde a cada diputado votar para elegir al próximo comisionado, de acuerdo con la información con la que cuenta. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Josefina Bouchadé Castelán, dijo que la evaluación para la elección del nuevo comisionado se realizó de manera legal y transparente y que de hecho se trató de un proceso innovador, ya que se logró que representantes de organismos no gubernamentales participaran como observadores en las comparecencias de cada uno de los nueve aspirantes al cargo. Al rendir protesta como nuevo integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública para el periodo 2013-2019, Federico González Magaña se congratuló por su designación y afirmó que trabajará arduamente para generar una cultura de la información en la entidad. Pues hacer de la cultura de la transparencia una cultura que permee la ciudadanía y que se asuma como un valor propio, no solo una obligación del gobierno, sino un valor de la ciudadanía. Con información de Miriam Pomposo y Miguel Ceballos, Puebla Noticias.